Bajo el género de danza de terror, la compañía Metamorfosis presentará la obra titulada La Casa de Dominic, con la protagonista de escasos nueve años de edad, Aleida Soto, donde a través de la danza contemporánea los bailarines oaxaqueños buscarán mostrar a una familia disfuncional y lo que pasa alrededor de una pequeña niña. Las funciones se realizarán el viernes 15 y sábado 16 en el Teatro Juárez, en punto de las 20 horas con una cuota de recuperación de 100 pesos. La obra que vamos a presentar este 15 y 16 de mayo, ya este viernes y sábado que viene, se llama La Casa de Dominic, es una obra donde estamos funcionando el género terror con danza, entonces el tema es de una familia muy disfuncional y muy retorcida alrededor de una niña, pero lo interesante es cómo se va a ir desenvolviendo esta niña y cómo termina la coreografía. Vengan este viernes y sábado a presenciar una obra que se ha preparado desde hace un año y con mucho respeto a todo el público, como siempre trabaja Metamorfosis, los esperamos este fin de semana, estoy seguro que los vamos a estremecer en sus butacas. Cabe resaltar que Aleida Sosa también es cinta negra en taekwondo, estudia inglés y ha interpretado varios papeles protagónicos con Bailarte, Tierra Independiente y La Casa de la Cultura Oaxaqueña. Pues me llevaron a una academia y ahí conocí por primera vez el ballet y desde ahí me gusta, y también me llevaron a Daekwondo, soy cinta negra y contemporáneo, estoy con Noel Swastigi y con la compañía Metamorfosis. Yo pienso dedicarme a la danza y ahorita vamos a ir a Jalapa, donde nos vamos a preparar muy fuerte para ir al Grand Prix en Córdoba. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.